¡Ese es bueno chicos, en la grabación en vivo! ¡Esto es Pagosar para todos ustedes! ¡Rica! ¡Aventurera de mi vida! ¡Sum! Te extraña mi cama Te extraña mi almohada, mi amor Mis brazos te buscan Mi cuerpo te reclama Mi boca sedienta Quiere tu agua fresca Mis manos inquietas Mi piel afiebrada Busca tu belleza ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡U rainbow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aventurera! Así me acostumbré al fuego de tu piel y sé que no debieras Aventurera Turista del amor, te paso mamá, eras el día, el día que tú quieras Y aunque nunca te logre enamorar, quiero tener tu amor Salva que aventurera A gozar Y esto se acabó así